Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presentan Sean bienvenidos Buenos días, un caluroso saludo a la hinchada nacional este viernes 28 de octubre Llegamos con las noticias de nuestro equipo que se ha estancado en la tabla En realidad no hemos mejorado como aspirábamos La victoria frente independiente, sí, fue buena Sobre todo para restar a este equipo que ha sido ganador sobre el nacional Pero luego fuimos con Fuerza Amarilla y no tuvimos éxito el domingo en Machala Con esto, Fuerza Amarilla también es un equipo ganador sobre el nacional Porque de los cuatro enfrentamientos que hemos tenido Nos ha ganado dos, ganamos uno y empatamos otro Entonces ya hay dos equipos ganadores sobre el nacional Decimos que fuimos a Machala Y no nos fue bien en el enfrentamiento Porque la alineación la puso bien Favaro como pensábamos Pero a lo mejor el clima, el viaje Esto le pasa factura en cada partido nacional Y aquí el árbitro nos fue vacunando Al primer minuto sacó una tarjeta amarilla para guerra Y con eso condicionó su actuación en el partido Más tarde, el mismo guerra tuvo ya otra actuación controversial Sufrió a lo mejor alguna lesión Pero lo que en realidad Favaro quiso hacer es proteger el número de jugadores Es decir, no exponerlo más a que lo expulsen Y prefirió sacar a guerra y poner a Segovia Que se perdió un cambio en el primer cuarto de hora De todos modos, el nacional tuvo una actuación Digamos que aceptable en el primer tiempo Esperábamos que al segundo tiempo salga con fuerza Que se realicen cambios Que el medio campo, el equipo lo fortalezca Nos parecía que faltaba medio campo Pero no lo vio así Favaro Regresó al segundo tiempo sin ningún cambio Y de tal manera que a los tres minutos del segundo tiempo Roberto Ordóñez, eso sí, un golazo Nos puso el primero Ya estábamos perdiendo Favaro siguió en su planteamiento Recién a los 56, a los 11 minutos Puso a Lara por Coroz Eso le daba un manejo mayor en medio campo Nosotros esperábamos también la entrada de San Maniego Que nunca ocurrió en el partido Pero a los 68 Puso a Muñoz o un delantero Por la rea, un medio campista Es decir, no fue mirando el partido por el medio campo El técnico Favaro Y a los 77 Caicedo nos puso el 2 a 0 De ahí en adelante el desarrollo del partido Pero no conseguíamos llegar Más bien el equipo rival llegaba con más fuerza Lo que opinamos nosotros Que no somos del técnico Pero que vemos del fútbol Somos los hinchas Es que al Nacional le faltó medio campo Sobre cómo se planteará el equipo ahora Para recuperar posiciones Porque con esto El equipo ha caído Al séptimo puesto En la tabla de la segunda etapa Ya no tenemos aspiraciones De llegar primeros segundos Ni soñar La aspiración Es llegar terceros En la tabla acumulada Para poder Estar en Copa Libertadores Cuarto, quinto y sexto Estará en la Sudamericana Con seguridad No bajaremos del sexto Pero la aspiración Es ser terceros Estamos a un punto del tercero Que es Liga Empatados en puntaje Con el cuarto Que es Cuenca Estamos quintos ahora En la tabla acumulada Y con esta perspectiva Es a recuperarse Porque seguir cayendo Sería quedarnos con las manos vacías ¿Cómo lo ven los futbolistas del Nacional? Lo que se viene El partido con el Beleg Del domingo Del fin de semana Lo vamos analizando Con los jugadores Empezamos el análisis Con Pedro Larrea Mediocampista del Nacional Sí, bueno Todavía quedan fechas Para sacar el torneo Hay diferentes equipos Que estamos peleando Diferentes circunstancias del torneo Nosotros por llegar A un torneo internacional Hay otros equipos Por llegar a la final Por tener un cupo Sudamericana Por no descender En sí Esta parte De la final Va a decidir muchas cosas Va a ser Muy complicado Así que el día de domingo Vamos a tener un equipo Complicadísimo Porque como te digo Todavía faltan fechas Para que se termine el campeonato Y nada está dicho Este año Le han tomado el pulso El tema de la Copa Libertadores Creen que todavía es posible Están bastante cerca Tanto del partido Como de Liga Pero tiene usted Su partido menos Sí, sí Estamos con esa ilusión De poder hacer bien las cosas Hasta el último partido Y ver qué pasa Al final del año Esa es la intención nuestra Poderle Dar a Nacional Un torneo internacional Este año Es decir Depender solo de ustedes Es importante Pedro No, sin duda Es lo que se ha mentalizado Lo que se ha conversado En la interna Cuerpo técnico Dirigentes Jugadores Sí, sí Eso venimos Bueno Tratamos de hacer Cada partido El poder Sumar la mayor cantidad De puntos De estos Partidos que quedan Y Poder acercarnos A una clasificación Que ojalá Pueda ser una Copa Libertadores Cuarto partido del año Frente a Imelec Que no Que le has llegado Bastante bien Pedro Sí, sí Bueno Nos ha ido bastante bien Contra ellos Es un gran rival Tiene muy buenos jugadores Está peleando Cuidados importantes También Así que Va a ser un partido Durísimo Para nosotros Como todos los que Hemos venido jugando Así que Trataremos De Ahora Esforzarnos En la semana Descansar Lo suficiente Como para llegar Al 100% Del partido Ahora desde lo táctico ¿Cómo se va imaginando Y ese compromiso Frente al cuadro eléctrico Pedro? Duro, duro Es un equipo que juega muy bien Ayer lo pudimos ver también En si vienen jugando Algún tiempo ya juntos Y jugando a memoria Por momentos Y eso hay que estar Con mucho cuidado Nosotros Hacer lo nuestro acá Y ojalá que Podamos hacer un buen partido Este tramo último Porque se están Discutando diferentes Premios Así que nuestra parte No es la excepción Seguimos con la mira En lo que A nosotros Corresponde Que es llegar a un torneo internacional Y juega se pueda Y como lo decía el colega Le tomaron el pulso Al Emelec Porque tres jugados Dos ganaron Uno empataron Empatando un 2-0 en contra Todos los partidos Son diferentes Nosotros Tenemos La convicción Y la seguridad De que Va a ser un partido Difícil Y que Depende de nosotros De estar al 100% Porque es un equipo Que no No le puedes dar Espacios Tiene muy buenos jugadores Juegos rápidos Inteligentes Y Hay que estar concentrados Nosotros Mejorar La última presentación Saber que nosotros Somos un buen equipo También Y hacer respetar La localidad Lo positivo de ustedes Pedro Es que dependen De ustedes mismos Como lo decía Para rematar De este lugar Sí, sí Dependemos de nosotros Eso es lo bueno Que Aún quedan fechas Y Esperamos que Nacional pueda Conseguir Garces, Chalá Son los elementos Que lo podrían acompañar El mismo Frank ¿Con quién se va Sintiendo mejor No, esto es una decisión Del profe Del cuerpo técnico No, no mía Este partido Contra Embelega Es un partido Complicado Dice Pedro Larea Así es Todos los partidos Son complicados Pero hay que jugarlos Con entrega Para sacar Un buen resultado Nos vamos a un corte Amigos Tras lo cual Volveremos a comentar Mucho más De nuestro equipo Centro Cultural El Toro Rojo Pasión quiteña En el Centro Histórico De Quito Le ofrece Servicio de restaurante Organización de eventos Show en vivo Además especialidad Gastronómica Platos típicos Platos a la carta Picadas Desayunos Y almuerzos Ejecutivos Centro Cultural El Toro Rojo Dirección Espejo Y Guayaquil Junto al Teatro Bolívar Reservaciones Al 29 59 353 Centro Cultural El Toro Rojo Un lugar Diferente Ya viene la Navidad Y en Janespor La recibimos Con promociones Ofertas Y descuentos Para los niños Carros Y motos A batería Bicicletas Triciclos Coches Y cuadrones Para el hogar Lavadoras Secadoras Refrigeradoras Y todo En electrodomésticos Para el taller Máquinas de coser Industriales Y domésticas Planchas Y cortadoras De tela Regalos En todas sus compras Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Seguimos amigos Gracias por continuar Con Tribuna Roja El programa Linchal Nacional Los días viernes Se transmite Siete de la mañana Por Canal 1 Internacional 40 en la televisión Abierta OHF 74 TV Cable 91 Univisa En las redes sociales Estamos en Facebook En Twitter Y Youtube Quienes compartan El programa Del día de hoy Entrarán a participar Al sorteo De tres entradas Para este partido Del domingo Frente a Emelej 11 horas 15 Jugaremos del domingo Frente a Emelej Y tres Seguidores de Tribuna Roja Se ganarán En esas entradas Para ganarse La camiseta De Janner Corozo Ustedes tienen que darle Un me gusta A la página De Facebook De Tribuna Roja Y a la de Y a la de Gafa TV Cualquiera de las dos Con cualquiera de las dos Participan En el sorteo La camiseta De Janner Corozo Se viene este partido El día domingo Y en la opinión De Marco Montaño Así Entrarán Entrará Marco Y el equipo A la cancha Escuchémoslo Creo que Como todos los partidos Que hemos jugado Con Con Emelej Son muy importantes Muy bonitos Para jugarlos Y creo que Nos estamos preparando De la mejor manera Para hacer lo mejor El día domingo ¿Da esa cuota confianza El hecho de saber Que durante el año No ha podido Emelej Con ustedes? No, creo que Son diferentes partidos Creo que ellos van a salir Con todo Por llegar a la final Nosotros por llegar A un torneo internacional Y nada No vamos a regalar Nada a ellos Y ellos tampoco Creo que nos van a regalar Nada a nosotros Creo que en todas las líneas Tienen jugadores Muy importantes Creo que Tienen un juego colectivo Muy importante Para ellos Manejar el balón Creo que esa va a ser La pauta De quitarle el balón A ellos Y tratar de hacerle daño Por los costados También a ellos Nos está yendo mal En los partidos De la costa Creo que tenemos Que mejorar eso Pero en sí La defensa Creo que ha jugado Mejor de local En el Atahualpa Y creo que Va a ser esa la pauta Para coger la confianza Y buscar los tres puntos Creo que La ventaja que tenemos Nosotros Que ya lo conocemos Al estadio Y ellos También lo conocen Pero bueno Nosotros tenemos Más capacidad para correr Para hacerlos desgastar A ellos Que vienen Creo cansados del clásico Que jugaron Y bueno Esa es la pauta También para buscar Los tres puntos No creo que eso Depende de nosotros Como tú lo dices Cada partido Es una final Para nosotros No vamos a regalar nada Y creo que los equipos Que están ahí Arriba o abajo de nosotros Tampoco van a regalar nada Para llegar Requiere concentración Los jugadores Dice Marco Montaño Y sobre todo La defensa El MLEG Es un equipo consolidado Eso lo sabemos Tiene tanto tiempo Jugando juntos Por algo Son tricampeones Seguimos con las entrevistas Ahora le vamos a escuchar A Cristian Cordero Que nos habla También Del partido Del domingo Si buen día La verdad Tenemos un partido Muy importante Tanto para ellos Como para nosotros El día domingo Esperemos que Que hagamos bien las cosas Nosotros Y que los puntos Se queden en casa Cristian ¿Cuánto preocupa Sin embargo El tema de la irregularidad Que han tenido No solo en cuanto a tropezones Sino además Ahora inclusive goleadas El tema del delfín Perdieron 2-0 También con fuerza amarilla ¿Cuánto preocupa eso atrás? Si es verdad lo que tu dices Lastimosamente No hemos hecho buenos partidos En la costa Especialmente con delfín Y con fuerza amarilla Lastimosamente Hemos perdido esos partidos Pero bueno Está en nosotros revertir Obviamente Con trabajo Con esfuerzo Obviamente Estamos preocupados Por esos resultados Pero ahora El fútbol Tiene revanchas Y tenemos una linda revancha El día domingo Para sacarla adelante ¿Alcanza el cálculo Para estar en un evento internacional Sabiendo que el 16 de noviembre Tienen un pendiente Que es con Barcelona ¿O da Cristian? Si claro Estamos a un punto del tercero No hay nada dicho Como tu dices Tenemos todavía un partido pendiente Así que vamos a pelear Hasta el final Nuestro objetivo Nuestra meta Es dejar a Nacional En Copa Libertadores Y vamos a pelear por eso Creo que más Por el hecho de ser locales Tenemos que salir a proponer Nuestro juego Obviamente Melec no se va a venir A meter atrás Va a ser un partido Que ambos propongamos Que ambos salgamos A buscar el ataque Y el gol Y esperemos que nosotros Lo logremos ganar Bueno Creo que Obviamente Tenemos que ser inteligentes A la hora de atacar Tratar de Contraversar rápido Los ataques Obviamente Tienen jugadores Que son muy buenos También Pero tienen sus dificultades Eso lo trabajamos A la interna Lo manejaremos Muy bien Tratando de ganar Los espacios que nos dejan Y tratar de convertir los goles Creo que todo es colectivo Aquí no se trata De individualidades El fútbol es colectivo Somos 11 contra 11 Obviamente Tienen las precauciones Del caso Porque tiene grandes jugadores Pero bueno Al momento que tengamos el balón Tenemos que ser nuestro juego ¿Todo depende del Nacional Para poder rematar En el tercer lugar Y estar en la Copa Libertadores Sí, dependemos de nosotros Porque tenemos un partido pendiente Tenemos que ganar los puntos Que debemos Tenemos ocho finales En las cuales tenemos que salir A ganarlas todas Y esperamos que así sea La consigna es ganarnos Dice Cristian Cordero Pues así Se presentarán los jugadores En la cancha El profesor Favaro Nos cuenta Cómo ve Este partido Y cómo Lo piensa jugar el domingo En este partido Contra Melec Podamos sumar a tres Con confianza Y siguiendo confiando En el equipo Mucho Y en ese cálculo Seguramente A fin de estar En un evento internacional Coincide con el hecho De tener un pendiente Con Barcelona también Con Barcelona Después también Nos toca con Liga Nos toca con A Con Cuenca O sea Con todos los rivales Directos Que estamos Todos por esa posición Y aparte Por tratar de Dejar una buena imagen De este año Que fue muy bueno Para todos Pero que bueno Siempre aspiramos a más Y no estamos conformes Hasta ahora Con lo logrado ¿No? Sí, bueno Normal Normal que cuando uno Cometa errores Pague caro el resultado Pero no Con tranquilidad Trabajando en todos los aspectos Que siempre intentamos Mejorar El cambio de Segovia Por guerra Era porque veíamos Que estaba al borde De la expulsión Y aparte Muy buen nivel Lo hicimos un rato De fútbol Y la verdad Que fue un tiempo Para cada uno El equipo que es Supuestamente titular Contra el que está esperando Y la verdad Que fue muy competitivo Y sobre todo Muy conforme con eso ¿No? Que los jugadores En cada entrenamiento Dan el máximo Porque en la medida De eso Se gana un lugar En el equipo titular Y después se llama Que suplente Sí, bueno Melec un poco en la altura No hace una presión Tan alta Si hace una presión Tres cuartos Nos conocemos mucho Con el entrenador El equipo de Melec Es el tricampeón Último Del campeonato ecuatoriano Y hasta último momento Va a tratar de De poder Tener un lugar En la final Pero bueno Nosotros también Tenemos las almas Para llevar Los tres puntos ¿Cuánto puede favorecer Profe? Que muchos de los partidos Del nacional Va a rematar en casa Profe Bueno Eso es También Nos gustaba el ficto Porque justamente Arrancábamos muchos partidos En Quito Y terminamos Todos Casi todos Sí, las últimas cinco fechas Son en Quito Pero bueno No nos fue muy bien En la primera etapa De esta segunda rueda Muchos empates Y no pudimos consolidar Resultados Que éramos Superiores Y bueno No es merecimiento Hay que enfocarnos En el próximo partido Pues iremos bien Ah bueno Tienen Paralía de recuperación Tienen los Los días de recuperación Mínimos Para llegar bien a la partida Aparte tienen un gran plantel Hay que ver Qué alineación ponen Pero cualquier alineación Que pongan Va a ser de mucho cuidado ¿Su alineación va a variar O no, profe? No, bueno Estamos viendo Como siempre Depende Hoy Hicimos un rato de fútbol Con un par de variantes Y bueno Mañana Entre mañana y pasado Vamos a definir Pero no va a haber muchos cambios No, bueno Estamos en una seguidilla De muchos partidos Obviamente Cristian Precisa un poquito Más de recuperación Que el resto Pero estaba bien Pero optamos por Darle ingreso a Coroso Me parece que anduvo bien Y tratar de rematar Con Lara después en cancha Que también entró Y lo hizo de buena manera Pero acá Todos están en disposiciones Y siempre cuando hay Alguna variante Es una decisión técnica Tática para el mejoramiento Para el mejoramiento del equipo ¿Ya se empieza a discutir Con la dirigencia En torno a su permanencia, profe? No, no discutimos Nos ponemos Charlamos Conversamos Hace ya dos meses Que ellos Me dijeron De la intención De que continuésemos Con el proyecto No hay expulsados No hay expulsados Que la lucha Está para ser participante En la Copa Libertadores de América Con lo que ocurre el domingo Y muchas más noticias De nuestro equipo Estaremos de vuelta La próxima semana En viernes Cuando otra vez Sea viernes De Tribuna Roja Hasta entonces Gafa TV Producciones Y Canal 1 Internacional Presentaron Al despertar Un programa diseñado Para informar Educar Y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Reportajes turísticos Deportes Y la buena música Para empezar el día Positivamente Gracias a su cinturía Será Hasta la próxima